¡Sacude duro! Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, ya tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza, que es una locura, morena, play a mi lado, alguien va a ficar parado Quiero ver, es el futuro, balanza, que es una locura, morena, play a mi lado, alguien va a ficar parado ¡Oi, oi, 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 ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento se convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empieza, dame la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena que es a mi lado Hay que bailar y caberado, quiero ver que es el futuro Balanza que es una locura, morena que es a mi lado Hay que bailar y caberado Oye, 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 oye Me va a quebrar, cultura vamos dançar Cultura, oye, 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 oye Seja morena, doida, temba a dançar Cultura, oye, oye, oye Doi, 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 doi Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Gracias por ver el video.